El mayor reto de Gildardo Bautista Diego, presidente municipal de San Ildefonso, Villa Alta, es tener una carretera pavimentada para el fácil acceso a la comunidad, porque aseguró que Villa Alta es la única cabecera municipal que su carretera es de terracería. Yo creo que en cada administración y cada año se vive en diferentes tipos de problemáticas. Uno de los retos más grandes que podemos enfrentar o que ha tenido que enfrentar cada administración municipal son los caminos. Ustedes si se pudieron dar cuenta no están en muy buen estado. El reto más grande es que uno de esos caminos llegue a ser pavimentado. Y sobre eso estamos trabajando y es lo que queremos básicamente y ansiamos todos, como villaltecos, no solamente como presidente municipal, creo que ansiamos todos tener ya un tramo de carretera ya por lo menos pavimentada. Bautista Diego mencionó que el mayor reto dentro de su gobierno es el proyecto de una carretera que conecte directamente con San Ildefonso. Aseguró que este proyecto se ha gestionado en los últimos tres sexenios y que ninguno de los gobernadores ayudó a este municipio de la Sierra Juárez. Otro de los principales retos es el del drenaje para la comunidad y servicios de calidad para los villaltecos. Gildardo Bautista dijo que los apoyos estatales nunca llegan a Villa Alta. Mencionó que los recursos que caen a la comunidad los han llevado los diferentes diputados federales que se comprometieron durante sus campañas para hacer algo por San Ildefonso. Pues se recibe en alguna forma dándole continuidad a muchas cosas que estaban pendientes y yo creo que en ese sentido estamos trabajando para poder concretar lo que había quedado pendiente. Hay algunos temas por ahí que están pendientes que no se pueden resolver con un cambio de administración, sino que hay que darle continuidad para que podamos ir concretando ya la solución de algunos problemas, de algunos temas. Pues mira, yo creo que es igual que en cualquier parte, ¿no? Porque desafortunadamente escuchamos promesas y nos quedamos con la esperanza de que se van a cumplir. Pasa su periodo de administración y pues en ningún momento llegan a aterrizarse, ¿no? Es muy rara aquella promesa que se llega a cumplir, ¿no? Pero pues ahorita empiezan a fluir ya las propuestas, las buenas intenciones de los candidatos y pues seguimos manteniendo la esperanza ahí. El presidente municipal afirmó que no importa todas las promesas que hagan a los villaltecos, pero él nunca dejará de gestionar recursos para buscar el progreso de la comunidad. Yo creo que la esperanza de todos los villaltecos siempre está puesta en cada administración y de esa forma es como nosotros tenemos que responder siempre a sus necesidades. Tal vez no al 100%, pero yo creo que teniéndonos un poquito de paciencia, es cierto que la gente, cada cambio de administración espera cosas nuevas, pero no las cosas se pueden realizar de la noche a la mañana. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos, estamos tratando de concretar muchas cosas, a lo mejor la gente no lo desconoce, pero yo creo que parte de esas ganas de servir y de traerle beneficios a la comunidad se van a concretar y se van a concretar yo creo que muy pronto. San Ildefonso Villa Alta es un municipio que se rige bajo el esquema de sistemas normativos internos y el cargo de presidente municipal dura tan solo año y medio. Con imágenes de Enrique Cruz para MVM Televisión informó Joshua Ramos.